Hola que tal gente, como estamos? Bienvenidos de vuelta a mi canal, hoy os traigo un vídeo sobre recolección de maderas, las 4 nuevas maderas que nos ofrece Inazuma. No tenía pensado hacer este vídeo, básicamente es una excusa para comentaros la dirección que me va a tomar este canal. Voy a intentar subir otro juego, como mínimo, otro juego grande que tenga contenido, que sea guapa, obviamente que me guste jugarlo, porque mi joyo está tardando demasiado tiempo en sacar contenido. No sé si va a tardar un mes o más, a ver la próxima actualización, y yo no puedo estar con el canal así medio muerto, ¿sabes? Estás esperando a que mi joyo reaccione y saque contenido nuevo, porque bueno, ya sabéis, la gran mayoría de creadores de contenido ya han dado su opinión sobre el estado actual de Genshin Impact, y voy a seguir subiéndolo, no voy a dejar de subir Genshin Impact, porque aún quedan muchas zonas, ya está muy guapo el juego, pero tiene cosas que faltan mejorar. Llega un momento en que es muy repetitivo, todos ya sabréis, sobre todo para los tryhards, para los hardcore gamers, pero también para los casuals, hasta un casual se aburre. Así que no sé, estaba esperando a ver si salía Tower of Fantasy, Blue Protocol, incluso el nuevo juego de mi joyo, que va a ser un RPG por turnos, Honkai Star Rail o algo así, puede ser. En fin, ya veré cómo me lo monto, vamos ya directamente a por las maderas, hay cuatro nuevas en total, madera onírica, venga, vamos a por ella. Un muy buen sitio es la isla Amakane. Venga, nos damos la vuelta nada más aparecer y seguimos la línea de la costa. En esta isla celebramos con Ayaka, bueno, el festival ese, que está lleno de tiendas y tal. Si os fijáis, todos los árboles estos nos dan la madera onírica. Y está muy bien porque hay muchos y están muy juntos. Aquí tenemos el primero. Uno, dos, tres. Recordad que son tres golpes y fuera. Detrás de las tiendas van apareciendo. Simplemente seguimos el caminito y ya está, no tiene mucho más. Os lo voy a enseñar. Y voy a ir haciendo. Venga, y ahora ya toca hacer zigzag. Vale, vamos hacia la derecha. Aunque cada pocos árboles se reinician, ¿vale? Creo que eran seis o siete. Pero bueno, para no aburrirte y estar todo el rato en el mismo sitio, vas subiendo, vas bajando y ya está. Se hace un pelín menos aburrido. Este es el último. Y ya está, y si necesitáis más, pues volvéis a empezar. Y listo, vamos a por la siguiente. La siguiente es la madera de arce. Vamos a venir a buscarla a la isla Yashiori. Y básicamente son los árboles estos de color rojo. Vamos a quedarnos por la zona esta. Y vamos bordeándola básicamente. Podemos empezar por aquí, por ejemplo. A por este de aquí. Golpeamos. Ahí está, madera de arce. La podemos venir por aquí, por ejemplo. Se distingue muy bien, la verdad. Los otros eran un poco más complicados porque se parecían más entre ellos los otros árboles del principio. Pero esto es bastante facilito. Los anteriores eran las típicas, los típicos Sakura, las flores de cerezo, estas japonesas. Y estas son de color rojo. Color rojo, granate más bien, pero bueno. Vamos haciendo un círculo, poquito a poquito. Bueno y para terminar saltamos aquí. Aquí arriba hay un par más. Y si bajamos aquí otra vez. Hay uno más por aquí abajo. Pero bueno, podemos continuar, si queréis. Seguimos bordeando por aquí arriba. Mira, ahí tenéis más. Podéis continuar o podéis volver a la estatua de los siete y volver a empezar. Lo que sepáis que por aquí tenéis bastantes rodeando el lago este. Por aquí, al lado de este electrograno, ahí más. Y ya nos encontramos otra vez en la estatua de los siete donde empezamos. Hay un último. Vamos a darle a este último, que es el que está atrás. Y aquí, ahora ya sí, volvemos a empezar, ¿vale? Así que nada, darle todas las vueltas que necesitéis a esta zona y listo. Venga, vamos a por la siguiente. La siguiente es la madera de Cryptomeria. Buah, vaya nombrecito. Esta es muy, muy sencilla. Simplemente hay que irse al bosque Chinju y aquí hay a reventar. Básicamente todo el bosque está repleto de este tipo de árbol. Como veis aquí y aquí no hace falta ni rota ni leches en vinagre. Venid por aquí, vais golpeando y ya está. Aquí lo tenéis, ¿vale? Todo el bosque este es del mismo tipo de árbol. Y nada, vamos a pasar ya al último. La última es la madera de Murmurador, la de las hojitas azules. Esta está en Kalnazuka. Venimos aquí. Vamos aquí abajo. Todos estos árboles son, ¿vale? Vamos desde aquí, por ejemplo. Ahí lo tenéis, madera de Murmurador. Esto sí. No hace falta ni que subáis. Podéis subir un poquito si queréis. Aquí arriba tenéis alguno más. Pero es que no hace falta. Por aquí abajo vais dando la vuelta hasta que lleguéis al principio. Que hay más. Que hay más. Más. Y luego volvéis a bajar. Y empezáis de nuevo. Bueno, pues aquí tenéis las cuatro maderas nuevas de Inazuma. Como os comentaba al principio del vídeo, intentaré buscar otro juego para subir al canal. Porque no puedo ir al ritmo de mi joyo. Van demasiado lento sacando contenido. Y bueno. Eso es todo por hoy. Espero haberos ayudado. Y nos vemos en la próxima.